¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miro Jaramillo, egresado de acá del Poli, del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Y bueno, yo creo que esta clase de eventos es demasiado importante para unir a los estudiantes, para mostrar lo artístico que puede ser la universidad y para dejar la universidad en alto al frente de otras universidades. Actualmente tengo un proyecto que es la pintura de las especies en peligro de extinción en Colombia. Empecé por el águila solitaria colombiana, una especie en amenaza aún de extinción, es una especie de los Andes colombianos. Y ahora acabo de terminar una pintura de la pantera onca, el jaguar amazónico que está en peligro de extinción. Muchísimas gracias, estamos felices de tenerlos en esta cuarta Semana Cultural. Hoy estamos cerrando el XXIII Festival de la Canción. Una oportunidad maravillosa para que todos nuestros estudiantes, egresados, todos los graduados, todos los estudiantes virtuales, presenciales, todas las personas de la universidad participen de este maravilloso evento. Hemos elegido un nuevo ganador, quien nos va a representar en el Festival Universitario de la Canción en la Universidad del Bosque. La invitación para mañana a nuestro cierre de Semana Cultural, en el VIII Encuentro de Danza Urbana. Aquí también tendremos varias universidades que mostrarán su trabajo. Gracias al Poli, gracias a las directivas, gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en estas actividades. Somos Bienestar Universitario, trabajando para todos ustedes. Politécnico Gran Colombiano